¡Eh! ¿Qué pasa, Otakus Heropas? ¿Que se vieron todo el relleno de Naruto solo por querer jalarse el ganso con Hinata? ¡No mamen! ¿Quién haría eso? ¿Con la Hinata de Shippuden? Sí, pero ¿con la original? ¡No! ¡No mamen, pues! Bien, antes de ser conocido como BOSU, el que odia a los esekais modernos y solo habla de Rumiko, originalmente yo quise hacerme famoso en YouTube por mi capacidad de criticar openings. Hay vestigios de ella en mi página de Facebook donde pueden encontrarse casi 100 openings que han sido criticados por mí, o he hablado de ellos de una forma u otra. La meta era llegar a mil, pero como soy un aragán, pues no llegué a esa meta y en esas estamos. Así que ya estando en 2022 y sintiéndome mejor que nunca, ¡estoy radiante! He decidido retomar esto y vamos con algo que ya llevaba en mente hace tiempo, un top de openings de Naruto. Hice el de One Piece y el de Blanqueador, pero no de Naruto, así que hoy toca eso. Pero de momento vamos a iniciar con el Naruto original y no con Shippuden porque... ¿Por qué me da la gana? Es mi canal. Dicho la introducción, empecemos con el top, que será un top 5 porque en total son 9, así que vamos a tomar solo 5 y los demás a la basura. Y eso, empecemos. Puesto 5, Remember the Flow. ¡Huevón! Es un opening de Flow. Flow que marcó la década pasada con sus canciones y de hecho iniciaron la carrera de Anisongers con Naruto. Ah, pero eso ustedes no lo saben porque solo les gustan los openings cantados por idols de mierda, putitos y Lisa. Ay, mi Lisa esto, mi crossfil esto. Esto es lo que opino de tu Lisa. Volviendo al opening, tiene una excelente introducción, es muy fiel a la emoción de lo que significa ser un shonen. Tiene su preparación para el estribillo y es genial. Lo malo es que estribillo tal cual no tiene casi porque en todo el opening tiene un nivel y se mantiene ahí, salvo la preparación. En cuanto a lo visual es lo del anime y es un simple muestra personajes y habilidades, tan superficial que apenas vale la pena mencionar esto. Pero eso es porque este opening forma parte del rey Heruto, así que no había nada que referenciar ni hacer sentir en cuanto a la temporada que abarca. Y eso, puesto 5. Puesto 4, No Boy No Cry de Stan Spunks. Este opening, siéndoles sinceros, no lo recordaba y lo recuerdo más por haber sido parodiado magistralmente en el Stupid Sakura Project. Musicalmente es muy enérgico y dinámico y es muy contrario al visual, que es muy deprimente. Ojo, es un visual espectacular con todo y esos movimientos de cámara. Solo que parece algo en plan ending o así inicia y luego se vuelve más shonen. Pero eso, está un poco desincronizado en ese aspecto pero aún así es buen opening. La verdad, aunque sea también del team rey Heruto, pues eso. Puesto 4. Puesto 3, Go de Flow. No les dije antes que Flow inició su carrera en Isonger con Naruto, pues aquí tienen eso. El primer trabajo de Flow como Anisonger suena muy bien. Aunque es muy animado y divertido sin dejar de tener su toque épico y de cantar en coro por momentos, lo cual es genial y característico de Flow. Visualmente creo que es muy colorido y carismático al inicio para ser un shonen. De hecho hace buen trabajo en reflejar el arco que abarca, que es cuando Naruto y Jiraiya van a buscar a Tsunade. Aún así es un opening muy divertido y es genial de escuchar. Huevón, yo escuchaba esto en el colegio y era lo mejor sinceramente. Y eso, puesto 3. Puesto 2, Haruka Kanata de ASEAN KUNFU GENERATION. Otra banda que vio su porvenir nacer en los Anisongs con Naruto fue ASEAN KUNFU GENERATION. Y es bonito recordar esto, huevón. Estoy viejo. Haruka Kanata creo que es el opening más recordable de la lista porque siendo visualmente muy típico, o sea, es un muestra de personajes y poderes a la par que muestra algo del arco que abarca. Que es el de los exámenes Chunin. Musicalmente es genial. Es lo más genial que puede tener Naruto y me duele ponerlo en el segundo puesto porque es genial. Es un J-Rock puro y duro de inicios del 2000. Loco, tú te fumas esto y ves a Dende pero azul, huevón. ¡Azul! Tiene momentos lentos pero épicos. Estribillo, pues, no tiene porque todo el tiempo anda en modo cocaína y es sinceramente genial. Y el final, huevón. Te juro que puedo morir escuchando esto y moriría pero con mi ganso levantado. No bromeo. Bueno, puesto 2. Puesto 1.5, Yura Yura de Hearth's Grow. A ver, ¿por qué el opening que no solo cierra Reyeruto sino también Naruto en general está aquí? Muy simple. A mí me gusta. Huevón. Lo canta Hearth's Grow, que son las que cantan uno de mis endings favoritos de toda la vida, Himawari. El cuarto ending de la versión anime de la chica superpoderosa. Y antes de que alguien dude de mi hombría, dos cositas. ¿Tú has escuchado Himawari, huevón? Es una canción tan llena de emociones y nostalgias que te hace recordar cuando eras un mocoso y te ibas con tus panas a asesinar naturaleza en los campos de flores. Lo segundo, maricón tu madre, huevón. Tanto Himawari como Yura Yura tienen esa vibra nostalgicona que te saca lágrimas de las bolas que tienes por ojos. Aunque Yura Yura está entre un limbo, no por lo musical, porque es lo que dije, brutal, sino que el visual tiene dos cosas. Estas escenas de siluetas de Naruto practicando taiyutsu contra otros, no sé por qué. Y estas escenas que parecen de esas que en las 90 ponían tu familia en proyector como si les importara tu vida. Ahora se le llama Facebook, creo. Lo curioso es que ambas se complementan. Lo de las siluetas es tonto, no lo niego. Pero tiene ese toque de gracia estúpida que harías cuando eras chiquito y pendejo. Mientras que las escenas de la película casera son tan simples, pero salen en ciertos momentos donde la canción está feeling. Y cierra con esta reverencia que es una huevada, pero es tan sentimental. ¿Quién está llorando? Tú estás llorando, Tamar. Bien, ya he dicho toda esta vaina, pues puesto uno, huevón. Puesto uno, Seishun Kyousou Kyuko de Sambo Master. Este es el mejor opening de Naruto, no se discute, no se debate, nada huevón, nada, 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 nada. El mejor opening. Para no morderme la lengua con el nombre del opening, le vamos a decir Rapsodia, porque su traducción sería Rapsodia de Juventud. Rapsodia es una suprema bestialidad. Shiharuka, Era, Cocaína, Esos Red Bull, Monster y Kerosene mezclados. Todo en este opening es una bestialidad. El intro emo, el reflejo del arco que abarca siendo en el que Sasuke se larga con Orochimaru y Naruto junto con los panas van en su rescate. Muchos aluden que Naruto va de Sasuke y Naruto peleando por ser lo más perrones y su rivalidad tal cual. Este es algo que conforma el pilar de ese argumento. Y no solo por tener escenas que lo aluden, porque se nota la intención del opening. El inicio y el final es literalmente eso y, qué más decir, que es una brutalidad. La animación es algo de lo más bestial. La música es lo más J-Rock nunca antes visto ni superado actualmente. Así que eso, es el puesto uno y según mi opinión, el mejor opening de Naruto tal cual. Y bueno, acabó el video. Por si se estaban cuestionando, Bosu, ¿dónde está el...? Bien, eso es algo interesante. Se los explico. Cuando Naruto llegó a otros países, pues, hicieron lo de 4Kids. Hicieron sus propias versiones del anime, pero en vez del anime fueron solo por los openings. El... Es la versión de Vizmedia y, créanme, pudo haber sido peor. Pudo haber sido como la versión alemán. Sakura, the beautiful... Sí, un rap. De hecho, fue raro que no hayan querido hacer un rap cuando se supone que es lo que pensaban que les gustaría a los niños, porque fueron los gringos quienes hicieron el DJ Rap, por si no lo recordaban. Pobre Rox, nadie lo quiso aceptar en su terruño. Pobrecito, la verdad. Bueno, este fue mi top de openings de Naruto. Estaba pensando en hacer remakes de los videos que mencioné al comienzo, pero creo que pensando a lo mejor haré algo más kakoi. Que bueno, ya que quiero que este año poder labrarme una mejor imagen de ser el bozo aburrido y amargado que odia los isekais y le lame las patas a Rumiko. Así que, pues eso, quiero mejorar esta imagen. Redes en la descripción, video recomendado al final. Que les vaya bien, perros. Bye. Bye. Gracias por ver el video.